Vale, pues a ver, los últimos puzzles en teoría creo que son así, y creo que te dan una estrella, y que me da igual lo que me digas, o sea, me parece una puta mierda esto de los puzzles, o sea, lo peor que hay en el juego, directamente, lo peor del juego, sin ninguna puta duda, o sea, para mi no tiene ni puta gracia, hay gente que le gusta decir juegos, a mi me parecen una mierda total, me parecen asquerosos. Porque es que literalmente, no hay pista, no hay pista ninguna, en los ojos no te dan ninguna pista, y me parecen una asquerosidad, lo que te de la puta gana, tío. Esto como ya he dicho, como ya he dicho, creo que te dan un... lo diré, una estrella. Creo que es así. Y venga. Sí, bien. ¡Felicidades! Terminaste todas las pruebas. Esto se merece una recompensa adicional. ¡Toma! ¡Conseguí una estrella! Muy bien. Bien, ahora es mi turno. ¿Qué querría saber? Los Magi. Los Magi eran un pueblo, más bien una civilización, que se remonta en más de 2.500 años atrás, mientras el mundo estaba en su mayoría cubierto de agua. Seguramente, leyenda, tenían los mayores poderes mágicos que se han construido en la historia. Se dice que podrían manipular el tiempo, aunque seguramente sea exageraciones de nuestro contemporáneo para explicar fenómenos desconocidos. Sin embargo, después de dominar la época en la que vivía, se desvanecieron por completo hace 2.000 años. Todos se nos dejaron... Fueron unas cuantas ruinas y muchos misterios sin resolver. ¿Qué querría saber? ¿Los Magi League? Los llamamos comúnmente Magi League a los vestigios más famosos de la civilización Magi, los más extraños que están repartidos en distintos continentes. No sabe exactamente su propósito. La estructura de la cifra habla de una vía o como a Nino para... ¡A ver a PAMA! Voy a llevar. Mientras mi antigua profesora buscaba los Magi, también una gran experta en las Magi. Desapareció. ¿Qué historia más triste? ¿Qué querría saber? Esto. Seguramente es el mayor enigma que tenemos jamás entre nosotros. Porque una civilización tan poderosa como los Magi desapareció de la faz de la Tierra hace 2.000 años y casi sin dejar rastro. Aunque después de años de investigación, debo admitir que no tengo ni la más remota idea de qué querría saber. Profesora. Mi antigua profesora llegó a hacerse una experta en los Magi. Decidió su vida por completar, averiguar por qué desaparecieron. Recuerdo que estaba especialmente interesada en los Magi League. Ella pensaba que las piedras tenían un poder que una vez activado le habría posible el aprender más sobre los Magi. Descubrió a un Magi League que creía que se activaba en la Piedra del Tiempo. Desgraciadamente la capturaron los piratas que vivían en la isla de la media época. Pero no sé en qué medida. Es anterior a los propios Magi. De hecho, nadie sabe cuándo ni por qué se creó. Ni siquiera sé si realmente existe. La única preferencia de hidrietas que puede intentar identificar se encuentra en los archivos de la familia Domina. Que tuve la suerte de poder consultar. La Piedra del Tiempo es una piedra grande y redonda que negra y con un ojo grabado en el centro. Interesante. El ojo se parece al que usa el profeta. Extrañas coincidentes si me lo preguntas. Pero apenas me preocupa el mundo exterior. ¿Qué querría saber? La isla Magi. La isla Magi se encuentra lejos de este solo se puede llegar ahí en barco desde el puerto Valesena. Las ruinas Magi se encuentran allí con las que les dan nombre. Los piratas que se asentaron allí desaparecieron misteriosamente. En cualquier caso, los pescadores siguen negándose a tomar tierra allí. Creen que la isla está maldita y de ahí le viene el nombre sexual. Parece una historia de fantasmas como si existieran para llegar a la isla Magi y se necesitan un barco. ¿Recuerda que es solo un miembro del Consejo de Comerciantes? Pues vale, sí. ¿Qué querría saber? Ah, por Dios, por fin. Es verdad, no cogí el... Bueno, es igual. No cogí ningún libro. Vamos a ver si puedo coger un libro. Porque las niñas me pidieron un libro y yo no he cogido ninguno. Libro. Me imagino que un libro en alguna estrontería. No. 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 Aquí, más seguro. No. 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 Ah, bueno, es verdad, que me dieron un libro. ¡Ja, ja! Es verdad. Que me dieron un libro. Vale, vamos a hacer solo a las niñas. Hemos conseguido una estrellita. Así que vamos a darle ya al libro. ¡Ole! ¡Velocidad a tope! Esta especie de puzzle ha sido un poco guarro, asqueroso, de mierda, extraordinario. Toma, niña. No. ¡Que no! Libro. ¡Oh! ¿Nos transcrito es un libro? Veamos. 50 juegos de beber. ¿Le da esto a unas chicas inocentes? Bueno, puede que sea útil cuando seamos mayores. En fin, cumpliste con tu promesa. Es para ti. ¡Oh! Estas mujeres en el futuro van a follar como locas. Van a ser unas niñas alcohólicas por mi culpa y van a beber la hostia. Vale, hay que ir allí, pero... ¿Esto sirve para algo? Yo sí, no sé si a ver si aquí hay más. Igual. Vale, o sea que hay que ir a la isla. Tenemos el salvoconducto, que es lo que seguí en el capítulo anterior. Habrá mucha edición, ya lo dije. Y seguramente que la habréis visto. Pero bueno. Espero no hacer tanta edición como aquí. Edición en el sentido de que corto, porque... ¡Aaah! ¡Qué asco! Vale, ya tengo el salvoconducto. Vamos a ir para allá. Estoy seguro que los piratas se fueron en otra época por nuestra culpa. Segurísimo. Vale. Ya hablé con este y me dijo que a dónde quiero ir. ¿Qué? ¿Quieres ir a la isla, maldita? Este no es mi día de suerte. Te advierto que de ninguna forma atravesaremos allí. Puedes utilizar un bote hasta la isla y regresar. ¿Estás listo? Si no, esperaré por ti por más de una hora. Si no regresas con vida, es tu problema. ¿Me ha explicado en comprar ya? ¡Sí! Bien. ¿Quieres estar para ahora? ¡Sí! Muy bien, vámonos. Ah, vale. No lo manejo yo. Tío, es una isla que se ve muy normalita, ¿sabes? Es una isla normal de toda la vida. ¡Oh! Te has acercado la hostia, ¿eh? Tío, que es la más tropical. ¡Esta es la isla, maldita! ¡Es impresionante! Tenía que haber traído mi traje de baño. ¡Oh, oh! ¡No le vayas! Y haría yo así en tus tetas. ¡Burr! ¡Jejeje! Vale. ¿Qué interesante es el ojo de ahí? Estas deben ser las ruinas Magi que nos contó el decano de la biblioteca. ¿Dónde está el Magi League? Espero que no esté enterrado bajo toda esta arena. Exterminator, ¿sabes cómo desenterrarlo? No. Vale, espérame. Me lo puedo imaginar, pero... Vamos a inspeccionar un poco la isla. Mucha comida hay por aquí, ¿no? Para estar desierta la isla, digo yo. Vamos. ¿What? Ah, no, a ver. Es una... ¿Por qué hay otro puerto ahí? No entiendo. Vale. Ahí se puede subir, en teoría, por lo que veo. Pero no hay forma de subir aún. Vamos a ir por aquí atrás, a ver lo que hay. Coño. Vale, por ahí no puedo ir. Así que... Vamos a ver. ¡Perfecto! Ah, justo esa... Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ven aquí. Tira para adelante. No me jodas que es porque no desenterrados todos aquí. Manda cojones, ¿eh? Manda muchos cojones. A ver ahora. Mucho Zelda esto, ¿eh? Mira, Yu, ese símbolo de el ojo, ¿no te recuerda algo? El de acá nos dijo algo acerca de la piedra del tiempo. ¿Ahora dónde podrá estar? Ahora es cuando hay que volver. ¿Podemos regresar? Sí. Vale. Morir aquí, tío. Me quedaría yo a ir a tomar el sol o a nadar o a lo que sea. Vale, lo que hay que hacer ahora es ir a la montaña del viento a completar el entrenamiento. Que no pudimos hacer porque fina. Era tan fina la niña que... Pues eso. Que la piedra del tiempo la tiene el profeta ese. Así que venga, vamos para allá. Suerte que no hay combates por turnos aquí ni nada por estilo porque si no esto sí que sería un poco robiaco. ¡Sí! ¡Gracias! Ten cuidado, escalar en el mortal es muy peligroso. Solo tenemos discípulos débiles. Solo el mejor de nosotros podría ganar un lugar en el mundo. Venga, va. ¡Hostia! Vale. Esto empieza bien. ¡Wow! ¡Sube de un nivel! 71, ¿eh? Oye, me ha dado... Buena experiencia, ¿eh? Estoy que cero. Tocas, ¿eh? ¡Mierda! La vida. ¡Vale! Vaya manera subir una montaña, ¿no? Aunque bueno, con menos aquí es la hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a decir yo? ¿Yo no consigo subir o qué? ¡Eso es gilipollas, yo voy a decir! ¿Cómo he muerto? ¿Cómo? ¿Cómo he muerto yo así de repente de la nada? No me preguntáis, ¿y yo lo? He muerto así de gratis, vale. Los cristales, ¿no? Déjame adivinar. Los cristales esos te matan de un golpe. Seguro, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Es que ni lo dudo. Oye, estamos tontos. ¡Vaya manera de morir más tonta, la verdad! Todo tengo que decir. Venga, a tomar por saco tú. Eh, espera, aquí hay algo. ¡Venga! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Venga, a mamarla! Claro que sí, ¿por qué no? ¡Qué mala suerte estoy teniendo últimamente, eh! Vale, hay que tener cuidado con las piedras que te matan si te caen encima. Estas piedras de aquí se te caen, te caen si te matan. O sea, pensé que me daba. Te voy a decir. ¡Una estre... No! ¡Un gooper de... Que no sé para qué sirven, porque no las uso para nada. Vale. ¿Eso explota? Oye, ¿cuánta vida tienen esos cabrones? Pregunto, eh. Solo pregunto. Igual por interés, más que otra cosa. ¡Ajá! ¡Hostia! Vale, eso... Eso es un problema, porque te matan de un golpe. Complicado esto, eh. Vale, a ver cómo hacemos esto, eh. Vale. Me grabo aquí, que... ¡Yepa! ¡Sube de un nivel! ¡Otra vez! ¡Ah! No me ha dado nivel. ¡Ah! Solo ataque. ¡Qué guarro, ¿no? ¡Qué guarrete! Vale. Es igual, eh. Ahí está para grabar, así que... Lo hago más por el... Por el dinero que otra cosa. ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ja, ja! ¡Está jodida la pantalla esta, los huevos! Vale, que bien. Bueno, es igual. Aquí hay vida. ¡Oh, hay dinero! Vale, entonces... ¿Cómo se hace esto? Va, o sea... Que te matan. Vale. No mato a las arañas, porque es jodido. No mato a las arañas, porque es jodido. ¡Woo! Vamos para guardar, por favor. Gracias. ¡Clavao! ¡Qué, cabrón! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué perro el cabrón ese! El murciélago de los huevos. Es un poco mamón, eh. El murciélago, eh. Tengo que decirlo. ¡Te jodes! Y encima me lo deja ahí. ¡Ja! ¡Qué buena! ¡Ahora! ¿Y conseguimos? ¿Qué conseguimos? Una estrellita, por favor. ¡Humana! ¡Hostia! Pues para Fina. Fina es genial. Así se lo damos a... A la vieja esa. A Bibi. Y Fina ya puede subir de nivel. ¡Moré! 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 Vale, a ver cómo hago esto. Vale. No sé si estoy yendo por el buen camino. Si hay un cofre, igual no, eh. ¡Oh! ¡Hostia, Pedrín! No sé cómo he hecho eso. ¡Hostia, Pedrín! No sé cómo he hecho esa parte ahí. No me voy a volver a salir, ¿verdad? Ah, vale. Que no hace falta. Quiero salir de aquí ya. Lo que es aquí ya, ya. Pero ya, eh. O sea, esta zona es jodida. Bueno, el juego se tiene que hacer jodido, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero... ¡Qué cabrón! ¡Mierda! Vale. ¿Jefe? ¡Eh! ¡Oh! ¡No jodas! ¡Clara! ¡Clara, Loft! ¿O tú también eres arqueólogo? Desde que era pequeña he soñado con descubrir uno de los secretos de los Magi. Es algo llamado la anomalía. Si algún día localizara la anomalía, sería mundialmente famosa. Pero no sé por dónde empezar, así que todo lo que puedo hacer ahora es investigar. Yo creo que ya eres famosa de por sí por tus tetas, ¿sabes? Tus tetas son mundialmente famosas. ¡No! ¡Qué jopu... ¡Qué jopu... ¡Qué jopu... ¡Qué jopu... ¡Qué jopu... Tus tetas son mundialmente famosas! La... Eh... Clara Claus... Loft, o como se llama. ¡Uf! Vale. ¡No! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué perrada! ¡Qué traidor! ¡Qué... ¡Qué traidor! Esa me... Esa me la han gato usado, ¿eh? Esa me la han gato usado a mí, ¿eh? ¡Qué cabrones! Pero me ha molado. ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Ah! ¿Creíais que iba a destruir todo, o no? A ser que no. Estoy muy listo ya. ¡Oh! Ya puedo hacer la espada... Igual hago la espada, ¿eh? Y quitar más. Vale. Si creéis que me puedes encerrar a mí. Bueno. No es muy complicado, ¿eh? O sea, es complicado al principio, porque... Te tiran los murciélagos, entre otras cosas, y... O sea, o sea, o sea... Vale. Uf. Vale. Esto me da miedo, porque... Vale, eso... Lo he visto demasiado injusto. Lo de los murciélagos lo veo demasiado injusto. O que le voy, ¿eh? Para que me dejes en paz. Vale. Eso antes no estaba saltando, nada más. No, muérete. Me toma por culo. Vamos a hacerlo bien. ¡Bien! Me da miedo. No me fío. No me fío, la verdad. No me fío. Perfecto, nivel. Un poco de vida. Cabrón. No me da nada encima. ¿Aquí hay algo? Sí, he arriesgado pero es que quiero cofre. Si veo un cofre lo cojo. Es que un gu rojo, para eso no lo cogía. Ya lo tengo así que me da igual. Es que una vez que lo coges ya es tuyo. Si tuviera que cogerlo otra vez, pues sería una putada, pero no falta nada. Por eso lo cogí. Vale, ya está. Zona un poco jodida, eh. Tengo que decirlo. Tengo que grabar. Uy, ¿eso? No pienso subir otra vez, así que... Vale, ¿ya hemos llegado aquí y ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Abajo? No. Aquí hay que hacer algo, eso está claro. Esto es algo, eso está claro. Aquí hay algo. A mí no me engañan. Esto es algo, a mí no me engañan. Ah, bien que... Vale, ¿vamos a volar con esto? Seguro que sí. ¡Yo, no me digas! ¿Que vamos a volar? Sí, y tú vas por delante. No creo que esto sea una gran idea. ¿Como la de la caja y otras tantas? Por una vez. Estoy de acuerdo con la señorita fina. ¿Os da miedo volar? A mí también. Este aparato parece algo peligroso. ¿Debe de haber otra forma de acceder a la pirámide? Sí, otra manera. Por supuesto. Varios años de entrenamiento. Eso es lo que necesitamos. Yo... Debo admitir que... No conozco otra manera de acceder. ¡Oh, no! ¡Menos! ¡Ayúdame! De... De verdad que no quiero volar. Y mucho menos en esa máquina. Tenía que haber llamado fina a Kinia, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo... Y a menos Daku, tío. Quizás podría darle una oportunidad. Pero es solo para este... Para que estés contento, Yu. Tío, tenía que haber llamado a fina a Kinia y a menos Daku, tío. Y si hay otra chica más, no sé. Alguna, no sé. Vamos a volar, venga. ¡Sí! ¡Mira qué cara! ¡Ya, cha! ¡Vamos a ver la ciudad! ¿Te imaginas que hago la pantalla así? ¡Tanía, guapo! ¡No jodas que...! ¡Oh, tío! ¡Un Touhou! Estoy curtido. Estoy curtido con los Touhou's. Así que me da igual. Soy un maestro de Touhou's. ¡Me pasé 7-6-7! Así que me da igual. A ver, me tienen que golpear, como siempre, pero bueno. ¡Oh, vale! ¡Qué fina sale también! Si me tengo pu... ¡Olé! Vale, a ver cuántas... A ver cuántas veces me muero aquí, eh. ¡Qué coste, eh! ¡Hostia, tú! ¡Muerte súbita a todos! ¿Por qué se me ha desgastado? No, 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 no. ¡Viva! ¡Perfecto! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, desgraciado. ¡Sube un nivel, eh! Supuestamente debería quitar el arma más. ¡Qué pena! Se me ha quitado el disparo rápido. ¡Eh! No quiero perderme nada, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Touhou, Master! ¡Yeah! Tío, el juego de 769 también tenía calabaza, ¿sabéis? ¡Hostia! ¡Demasiado, demasiado si estoy viendo yo aquí, eh! ¡Demasiado! ¡Socorro, que salga uno ya, por favor! ¡Ah, bueno, se ha escapado y todo, eh! ¡Eso está claro! ¡Eh, disparo más! ¡Toma, ya! ¡Molíos de una puta vez! ¡Vida, vida, vida! ¡Olé! ¡Todavía tengo más! ¡Soy un maestro de las perlas! ¿No has tenido ningún botón nada más? ¡Vale! ¡Zona 2! ¡Está claro! ¡Un jefe! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Cuñado! ¡Venga! ¡Va a centrarse ahí en el jefe! ¡Venga! ¡A pastarla, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra desnuda! ¡Vale! Zona 2 pasada Pero el problema es que Si me muero Tengo que poder hacer todo otra vez ¿Eso cómo me va a ser? ¡Wow! ¡Iuuh! ¡Iuuh! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Soy yo! Pero el juego no se está volviendo más difícil De lo normal ahora mismo Pregunto, eh! Menos mal que me están dando vida Y mierda la moneda La vida muy importante La vida sí que riesgo Un poquito Vale, no quiero soltar el gatillo Porque ahora me viene menos Con su mejor golpe ¡Mierda, mierda! ¡MENOS! ¡MENOS! ¡A ver otro jefe! ¡Mierda, tío! Lo gasté sin querer Soy giliboyas ¡Ajá! Estoy jodido ya Estáis muy jodidos Yo, yo sobre todo ¡Coño! Vale Esto no sé si va por tiempo Por disparos que hago, la verdad Cuando recojo Sí, por disparos que hago Tomad por culo todo Pero la verdad es que estoy ganando muy bien dinero, eh Esto hay que decir, eh ¡Dios! ¡Esto es una puta locura! ¡Es un juego express master! ¡Esto es un nivel! ¡El juego! ¡Justo ahora no, tío! ¡Ahora no! ¡Porque he perdido el! ¡Tío! Cada vez que me dan Menos no sale ¡Ahora! ¡Tú ven aquí, giliboyas! ¡Venga, otro jefe! ¡Y a mamarla! ¡Seguro! ¿No? Tiene que haber otro jefe ¡Esto es un jefe lo que hay! ¡Y voy, bye! Este, así no le doy ¡Ah, pues sí! Le quitaré igual menos vida ¡Qué débil! O yo lo estoy haciendo muy bien ¿O va muy débil esto? ¡Perfecto! ¡Todavía más! ¡Oh, venga! ¡Hostia! Vale Zona jodida ya Me toma por culo Los bichos estos Venga, venga, venga La verdad que esta zona Esta parte es muy divertida Lo estoy pasando con un tete ahora mismo Jodida, pero divertida ¡A matar a todos! Vamos por culo ¡Hostia, tú! ¡Es un boom! ¡Ahora que me fijo! Tiene la forma de un boom Tiene la forma de un boom, tío ¡Qué guapo! ¡Nada! ¡Toma por culo todos esos! Dame la vida Pero bueno Es un boom, tío Un boom negro A mí no me engañan Eso es un boom negro Pues esto No puedo esquivar tanto Tanto en pantalla Yo no puedo esquivar No soy un maestro Del esquive La vida Muy importante Ya tenemos 80 vidas Ojo al dato 80 vidas ya ¿Esos más grandes? No Me da la sensación De que eran más grandes No sé ¿Por qué se me elimina? No vale No vale No vale si se refugian Se refugian cada vez que les doy Así nunca les doy ¿Sabes? No sé si me explico No sé si me explico Cuando lo digo, ¿no? Si les doy una vez Y tengo que darles un buen par de veces ¿Ahora qué viene? ¿Un boom grande O un bicho de estos mierdas que se protege grande? ¿Veis? ¿Se protege? ¿Yo qué hago ahora? ¿Ahora el jefe? Seguro que viene el jefe ahora ¡Ah, no! ¡Vamos por culo todos! ¡Venga! ¡Soy mis perras! No me da tiempo a coger todo ya ¡Venga, cabrón! ¡No me des! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yeehaw! Combina muy bien el juego, ¿eh? Todos estos géneros ¡Venga, venga, jefe! ¿Cómo has pasado de zona? ¡Hostia, hostia, hostia! Podéis hacer esta zona sin que te den ya sacos ¡Y cabrón! Toma ya, ¿eh? ¡Y ahora qué, eh? Tío, ya vale, ¿no? O sea, tres zonas no habrá más, ¿no? Porque seguro que se vuelve a empezar Y no me apetece ¡Ahora de ir, Rojo! ¡Nos acercamos a la pirámide! ¡Ey! ¿Sabes? ¿Sabes cómo ha aterrizado esta cosa? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Es una broma! ¿No lo podemos haber dicho antes? ¡No! Debemos descender ¡Ahora! ¡Pum! Se ha acabado el juego porque todos hemos muerto Vale, yo voy a hacer un corte aquí, ¿vale? Pero voy a seguir Así que hago el corte aquí tranquilamente ¡Hostia! ¡Casi me sacó un ojo! Vale, muy bien Nada, gente Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Gracias!